Con cariño, papay, papay. En esta tierra bendita, con aroma de café, en esta tierra bendita, con aroma de café, aquí naciste, Rosita, linda flor del Capulín, linda flor del Capulín. En esta tierra bendita, con aroma de café, en esta tierra bendita, con aroma de café, aquí naciste, Rosita, linda flor del Capulín. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bonito desde Piura! ¡Sí, sí, sí! ¡Presente en este gran evento, señoras y señores! ¡Puque ahí! ¡2012! ¡Ajá! ¡Yayay! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Voy a ella! 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 por el maquillaje